La carrera de la carrera PENAL Ayer el cabezazo de Prino xico en el piso ahí está a manos en jarra como decían los viejos relatores para algo de eso ahí va va cae los puntones pegó gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! No tengo buen retorno, así que no escuche bien. Pelotas de Herrera, el centonario, el cabezazo está abriendo. ¡Gol! ¡Gol de Talleres! ¡Gol de Talleres! El centro de pelotas paradas, se va a adquirir este partido. El cabezazo de Chequia. ¡Una penada! ¡Gol! ¡Gol de Central! ¡Gol! ¡Gol de Central Villarroel! ¡Gol! ¡Gol de Central! Y siempre de pelotas paradas seren este partido. El centro al área, la peinaron, la volvieron. Tomar carrera a Herrera, aquí el tiro libre para atrás. Le siento que viene el área, cabeza a gol! ¡Gol! ¡Gol de Talleres Prino! ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres! ¡La tarde de los golpes! A ver, ¿qué me quiere decirlo ahorita acá? El centro que viene a Herrera, está el tonito de Osque! ¡Gol! 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 ¡Gol de Central! ¡Gol de Central! Lo que sacó Recién Montiel, lo que advierte el Torito Dios, que es el centro al área, ahora sí entró solo.